Muchas gracias señor concejal por habernos donado esta lomada de burro que sirve para tranquilizar el tráfico. Acá pasan niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, los que vienen y van al colegio, cruzan la calle Itacoaí y los colectivos que vienen por esta zona disminuyen la velocidad, de manera que tenemos un tránsito más tranquilo, sereno y seguro. Así que muchas gracias por esta donación y nuestro agradecimiento de corazón también al señor Gerardo Pereira, quien nos ayudó a ustedes de esto. Muchas gracias, bendiciones, éxitos.